hola bienvenidos yo soy marivy gonzález y esto es el rincón de ángela en el vídeo de hoy vamos a hacer unos posavasos de resina con efecto espuma del mar así que si quieres ver cómo lo he hecho quédate a ver el vídeo para este trabajo voy a utilizar un molde con forma de geoda pero tú puedes utilizar el molde que tengas por casa cuadrado redondo rectangular da lo mismo solamente tienes que ver que sea una figura plana sin resaltes vamos a utilizar la resina transparente de resin pro a una proporción de 100 gramos del componente a por 60 gramos del componente b como siempre que trabajamos con resina os recomiendo que lo hagáis en un lugar ventilado que entre el aire para que no produzca alergia y con guantes voy a pesar unos 200 gramos del componente a por 120 gramos del componente b después hay que agitarlo suavemente durante unos 4 minutos para que la resina se integre en los dos componentes completamente ya tengo la resina mezclada y ahora voy a utilizar la pintura acrílica en color medianoche profundo y color laguna para hacer las mezclas pongo un poco de resina transparente en dos vasos diferentes para hacer cada uno de los dos colores que voy a utilizar agregó un chorrito del color laguna que es el turquesa claro y otro chorrito del azul medianoche profundo que es el azul marino para tener los dos colores que hagan contraste para que parezca el agua del mar con un palito de madera lo voy a ir moviendo hasta que la pintura acrílica se disuelva completamente en la resina ahora voy a poner un poco de resina transparente en algunas de las esquinas del molde para poner un poquito de arena blanca bueno arena blanca o arena de la que tengáis porque quiero simular la orilla del mar así es que en una de las esquinas del molde que hayáis elegido vamos a poner un poquito de resina con arena con un palito de madera voy a ir removiendo la arena hasta que se quede completamente integrada en la resina si es necesario poner un poquito más de resina transparente no dudes en hacerlo pero la resina tiene que estar bien integrada con la arena no debe quedar la arena digamos con efectos secos sino como si estuviera mojada ya tenemos hecha digamos la parte de la orilla y ahora con el azul turquesa más clarito vamos a ir echando la resina en la parte que está pegada a la orilla si veis que se acerca mucho a la parte de la arena al final podéis echar resina transparente en la zona de la arena si veis que se ha quedado y luego echamos el color más oscuro en la parte contraria a la que hemos puesto la arena digamos que es la parte más honda del agua la parte va con más profundidad vamos a echar un poquito y ahora con un palito de madera lo vamos a remover lo removemos en la parte del centro intentando que se integre esa parte de los dos colores pero teniendo en cuenta que la parte de la orilla debe estar más clara si os pasa como en esta en este que estoy ahora moviendo que la zona de la orilla se ha quedado tapada con el azul no os preocupéis porque cuando terminemos volvemos a echar en la zona donde está la arena más resina de color transparente y la arena se vuelve a ver ahora vamos a ir mezclando los dos azules para que el corte no sea tan brusco como veis en casi todos se han tapado la zona de la arena pero ahora al final echaremos más resina transparente para que la arena vuelva a verse ahora vamos a limpiar con resina transparente la zona donde está la arena fijaros veis agregando resina transparente se queda de nuevo la zona de la arena despejada eso sí el molde no tiene que estar muy lleno porque si no las resinas va a rebosar y se va a salir del molde así que aseguraros que el molde no está muy lleno para poder hacer esto si no hacéis como yo con una cucharita veis estoy sacando un poquito de resina para que el molde no rebose ahora con una antorcha de cocina o con un mechero vamos a pasar un poquito de llama de fuego para que las burbujas que hayan podido quedar salgan a la superficie y no nos queden burbujas en el interior de la resina ya os digo si no tenéis antorcha de esta de cocina podéis hacerlo con un mechero para hacer el efecto de la espuma del mar yo uso la tinta al alcohol de la marca piñata voy a poner un chorro en un vasito pequeño y voy a agregar unas gotitas de resina transparente esto lo hago para darle un poquito más de cuerpo a la tinta al alcohol y que no esté tan líquida lo muevo muy bien y con esta mezcla voy a hacer el efecto de la espuma del mar con una pipeta cojo un poquito y luego ir soltando de esta forma en la parte de la orilla veis cómo se va abriendo la tinta al alcohol esto hace un efecto súper bonito tenéis que dejarlo durante 24 horas que se seque junto a la resina deciros que no tiene nada que ver de la forma como lo vayáis a aplicar a la forma como queda veis como yo lo estoy echando y cuando se seque la resina cuando pasen 24 horas veréis cómo queda completamente diferente a como lo hemos aplicado porque la resina va haciendo reacción junto con el alcohol y la tinta se va moviendo le voy a dar un poquito con la antorcha si no tenéis antorcha podéis darle también un poquito con la pistola de calor para que la tinta se crea que le un poco también al darle con la pistola de calor si veis se mueve un poquito la tinta y podemos hacer algún efecto pero ya os digo esto no tiene nada que ver a cómo va a quedar mañana cuando la resina esté seca quedará completamente diferente si no ya lo vais a ver vamos a dejar secar durante 24 horas y después volvemos transcurrida las 24 horas vamos a sacarla del molde y fijaros cómo ha quedado completamente diferente ahora con un cúter le voy a recortar todos estos sobrantes que tiene en el borde que son muy fáciles de eliminar pero fijaros el resultado también podéis cortar los trocitos de sobrante que de resina podéis quitarlo con una tijera fijaros el resultado como es completamente diferente a como lo habíamos dejado ayer el efecto es imprevisible nunca sale una igual que la otra aunque hagamos la misma técnica y usemos los mismos materiales y el mismo molde esto ahora lo voy a cortar fijaros qué fácil es de eliminarlo con la tijera y después si queréis con una lima le dais un poquito y se queda perfecto lo que os decía cada una diferente a la otra y veis que lo hemos hecho de la misma forma y aquí tengo ya los posavasos terminados fijaros qué maravilla qué preciosidad y lo fáciles que son en fin si te ha gustado déjame un comentario dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como unos códigos de descuento para que tus compras te salgan más económicas también te recuerdo que tengo varios canales y que puedes suscribirte porque te dejo todos los enlaces arriba en la esquinita derecha de tu pantalla y ya me despido un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos